Tras decidirme y completar Mario Kart Rabbids Kingdom Battle, hacer mi valoración general acerca del título y reafirmar que efectivamente tenía que haberlo jugado antes, tenía que resolver la siguiente cuestión. ¿Debería jugar la expansión Donkey Kong Adventure? Y es que el cometido de este vídeo tiene una doble lectura. Por un lado, realizar un acercamiento de opiniones de quienes lo hemos jugado de un modo más liviano que el análisis de un juego completo. Y por otro, quizás resolver la duda de quienes no se han decidido y quieran ver todo lo que ofrece este DLC. Antes de comenzar, recuerda que puedes dar like, suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita para las notificaciones. Aviso previamente que este vídeo es un análisis basado en mi opinión y experiencia tras completar, en este caso, este DLC. Por tanto, no es profesional y puede contener spoilers si no lo has completado todavía. Avisados estáis. Y ahora sí, comencemos. El punto de inicio de esta expansión no puede estar mejor hilado con la historia principal, ya que los que hayan jugado al título original recordarán el momentazo de la derrota de Rabbids Kong en lo alto de la columna inestable. De ahí, por cierto, que tengamos que haber completado al menos el mundo 1 para poder iniciar esta expansión. Nuestra aventura comienza no muy lejos de este punto y en el que vemos que por una serie de desgraciados acontecimientos agravados por Bowsie, Rabbids Kong, Rabbids Peach y Beepo terminan en una dimensión paralela ambientado en la isla Donkey Kong, la cual tendremos que explorar para encontrar las piezas perdidas de la lavadora y poder así repararla, ya que esta sufrió daños en el transcurso de nuestro viaje y con ello poder regresar al reino champiñón. En este punto inicial es donde Rabbids Peach y Beepo conocen a Donkey Kong y Rabbids Cranky, que les acompañarán durante toda la aventura, la cual nada más comenzar tiene un temprano encuentro con Rabbids Kong y el cual se venga de Rabbids Peach, lo que da lugar a uno de los mejores momentos de la aventura nada más comenzar. Con este hecho, la historia nos deja claro que el antagonista será Rabbids Kong, aunque no todo será tan sencillo ya que como se ve en la escena inicial, el efecto del megabug también viaja a esta dimensión, lo que dará lugar a lo que conoceremos como los plátanos pochos, que serán todas estas frutas altas en potasio que han sido corrompidas y que están haciendo que tanto Rabbids Kong como los otros Rabbids se descontrolen aún más, haciendo que incluso el antagonista principal adquiera un poder fuera de todo límite que culmina en una épica batalla para devolverle a la normalidad. A nivel gráfico hay que decir que el DLC luce igual de bien que el título original, por lo que aquí aprovecharé para resaltar el gran trabajo realizado para los entornos puramente selváticos y la expresividad otorgada a Donkey Kong, puntos que hacen que la expansión tampoco tenga nada que envidiarle a los títulos propiamente del simio. Por su lado, la banda sonora ataca fuertemente a sentimientos del pasado, ya que por ejemplo, una de estas piezas es una remasterización del tema principal de la isla Donkey Kong de Donkey Kong 64. Si Grant Kirkhope hizo un gran trabajo en los temas principales, en los de este DLC brilla aún más, ya que se nota profundamente que ha trabajado anteriormente en melodías de esta ambientación. Y siento mostrarme tan imparcial, pero es que la banda sonora de Donkey Kong 64 tiene un puesto muy alto en mi corazón. Aparte de los temas nuevos propios de la expansión, otros más comunes como los de la preparación de las batallas han sido reajustados para que no sean los mismos que en la historia principal y tengan su propio estilo selvático. Como buen DLC, sobra decir que todo lo implementado en el título original se encuentra presente también en esta expansión, pero hay que agradecer que igual que se han suprimido modos como el de escoltar a Toad, se han tomado la molestia de incluir otros nuevos, como el de eliminar almacenes de plátanos pochos, o el de evitar que una especie de enemigos similares a los arietes, llamados matuteros tropicales que transportan, precisamente, plátanos pochos, lleguen a unas determinadas zonas, o uno en el que debemos recoger piezas de nuestra averiada lavadora. También hay que mencionar que si bien Rabbit Peach es exactamente la misma que en la aventura original, pero cambiando de armas, tanto Donkey Kong como Rabbit Cranky son personajes totalmente nuevos con sus habilidades particulares. De hecho, Donkey Kong en concreto destaca muchísimo en este aspecto, ya que por ejemplo, aunque no tenga la técnica del rebote entre héroes cuando nos desplazamos por la cuadrícula, este es capaz de cargar tanto con aliados como con enemigos, incluso aunque estos estén aún enterrados. Pero la cosa no queda ahí, y es que para este personaje se agregan las plataformas Donkey Kong, las cuales harán que nuestro simio salga catapultado y cruce grandes distancias gracias a unas lianas improvisadas con dientes de león. Con esto reconozco que quizás echen falta un cuarto personaje como Diddy Kong para poder jugar con la formación del equipo, pero por los puntos que he citado anteriormente, la verdad es que he quedado bastante satisfecho. Si quieres saber más acerca del sistema de combate, te recomiendo que veas el análisis del título original en este punto antes de continuar con el vídeo. También surgen nuevas mecánicas en los campos de batalla que demuestran que con mimo y una buena idea, algo reciclado puede parecer totalmente nuevo, como por ejemplo las lluvias melosas, similares a los piroclastos del juego base pero con efecto miel, o también fuentes con efecto empuje, o los ídolos que son una reimaginación de los chomp cadenas con efecto rebote o de quemar, o los eructafuegos, que son artefactos que trazan líneas rectas las cuales debemos evitar estar en su camino. Del árbol de habilidades me gustaría comentar que se ha simplificado bastante ya que las habilidades base ya se encuentran desbloqueadas y los orbes de poder son reemplazados por las runas de poder, que en esencia son lo mismo pero manejando unas cifras más bajas. Sí que tengo que mencionar que todo el hype que tenía tras escuchar el mencionado tema de la isla Donkey Kong de Nintendo 64 fue bajando poco a poco al no encontrar más referencias al título o incluso a los Kremlins, aunque por otro lado, la ambientación en ocasiones, aunque también sin referencias, sí que se siente bastante Country Returns, pero bueno, al menos los cañones han sido reemplazados por los míticos barriles característicos de la saga Country. También hago una pequeña mención a las fases de bonus ocultas tras unos barriles dorados, los cuales nos transportan a salas que recuerdan justamente a las fases extras de Donkey Kong Country Returns y que implementan las vagonetas tan características de la franquicia, aunque sean para empujarlas y no para montarlas. Todo esto mientras suena a la clásica melodía de bonus original del primer Country para Super Nintendo. Con todo esto considero que merece la pena adquirir esta expansión, ya que además ésta nos proporcionará dos o tres señoras tardes de intenso vicio. Como ya comenté en el título original, el multijugador era su punto más débil y en el caso del DLC directamente es un punto inexistente como que había de esperar por otro lado por el tipo de juego que es, aunque esto no hace que deje de ser algo que se eche en falta y que haya que mencionar. Ahora el contenido extra es otra cosa, y es que este apartado sí que no tiene nada que envidiarle al juego base, y es que tras la sabia decisión de suprimir las cartas de Tarot, se siguen manteniendo los coleccionables de las ilustraciones con el arte conceptual, en este caso de la expansión, una colección con las piezas musicales de la aventura y los modelos 3D también propios de esta historia. Lo que también ha sido todo un acierto es la inclusión de unas piezas de puzle repartidas por todo el mapa, las cuales son necesarias para abrir el acceso a tres de los cofres finales. Por cierto estas piezas sí que hacen referencia hasta en el sonido a Donkey Kong Country Returns, título original de Nintendo Wii por cierto. También es una referencia a este título la mecánica de recoger una hilera de plátanos que provoca que aparezca un racimo como recompensa. También contamos con desafíos, que en esta ocasión sí siento decir que se encuentran ubicados en los alrededores del lobby principal, eliminando por tanto uno de los factores que propiciaba el backtracking. Estos desafíos son accesibles en el momento que completamos la aventura y ponemos a Rabbit Kong en su lugar. Por supuesto, estos cuentan también con su versión culmen, que serán los desafíos definitivos, los cuales pondrán a prueba si realmente dominamos las nuevas mecánicas propuestas en esta expansión. Si bien Mario Kart Rabbids Kingdom Battle es uno de los títulos que debemos jugar sí o sí del catálogo de Nintendo Switch, su expansión Donkey Kong Adventure está totalmente a la altura del juego base, ya que no se siente como una extensión sin más al presentarnos una historia propia pero perfectamente arrancada desde la historia principal. También contribuye a esto al presentar unas mecánicas propias reflejadas tanto en nuestros héroes como en los campos de batalla, lo cual da lugar a un gran cóctel que creo que todo el mundo que disfrutó el juego original deba también adentrarse en esta aventura que nos proporcionan unas cuantas horas más de diversión y por supuesto humor absurdo. Con todo esto lo dejo hoy por aquí, muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dar tu opinión acerca de esta gran expansión en los comentarios, nos vemos en la próxima.